¿Qué es la calle Santiago de Santiago de Santiago de Santiago? ¿Qué es la calle? Como un día dijo Pablo, pues se las calla nuevamente. Y me siento bien aquí, alcánzame el vinito que estás por ahí. Es que como dicen en Cuba, la trova sin tragos se traba, señores. ¿Y el primer saludo de la noche? ¡Salud, República! Eso va a ser un tema que... Que si me está viendo Santiago... Si me está viendo por la red, le doy un saludo a Vicente Periódico. Y esta canción es para él que le gustó mucho. ¿Cómo se saca Dios de la nostalgia? A Roque Pelescente de un pañuelo. ¿Cómo se saca de una cuerda y un lelón? ¿Cómo se saca de un zapato sin sienta? ¿Cómo se saca el chesmio de un soneto? ¿Cómo se saca de un pensamiento a Martí? ¿Cómo se saca de las flores? a Oscar Guay ¿Cómo se saca Garbos del tablero? ¿Cómo se saca del iramero? ¿Cómo se saca del iramero? ¿De una sinfonía Beethoven? ¿Cómo se sacan los dos cuentos? ¿Cómo se saca de un caballo a Don Quijote? ¿A Sancho Panza de un refrán? ¿Cómo se saca siempre a Silvio? De un ojalá ¿Cómo se saca el árbitro de la tierra? ¿Cómo se saca Newton Polinesia? ¿Cómo se saca Chaplin de un pastor? ¿Cómo se saca Einstein de un reloj? ¿Cómo se saca de una luga? ¿A Penélope? ¿Cómo se saca el baile de la rumba? Así le saco yo This way De esta manera De mis preguntas Es un tema que Que va para mi gente del País Vasco Esos amigos Estaré por ahí El 26 de agosto En la fiesta grande En Asteragucía Así que estarán Los que miran Los que están viendo Esta retransmisión Pues al año El 26 de agosto Estoy ahí Y en el País Vasco En Bilbao Así que Esta canción Del disco anterior Disparando a luz Están ahí conmigo en la red Ustedes Imagínense Si el mundo no cambia Cambia el auto Conmigo en la red Vengo Disparando a luz Disparando a luz ¿Y qué piensas tú? Ustedes, Polarra, ¿cómo dicen? Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? Vengo de allí, de mi Cuba a mi zona Del Coco, el de Tí, el Bacán, de la Loma Vivo en Madrid, Vizca, Barcelona El Sur me fascina, Euskadi, mi Mola Todos los caminos te llevan a Roma El mío humano, de cualquier idioma Soy dignidad, libertad, sentimiento y solidaridad Es lo que represento, creo en mi rumbo, en mi naturaleza Yo quiero que el mundo no sea pobreza Yo quiero vivir sin pensar en riqueza Yo quiero morir, pero sin tristeza Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? ¡Conmigo, Chile! ¡Vamos! Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? Unos jugando con la hipocresía Haciendo del engaño una filosofía Otros mirando al cielo cada día Yo sigo luchando, esa es mi teoría Chávez electo de un pueblo sin alarte O tirar al cuerpo es obra de cobarde Crimen, noticia, gringo asqueroso Memoria y justicia para José Conso El pueblo reclama, un cambio de lista Sacar a la casta, fuera de la pista No me llamo charme, tampoco llegadista Yo me llamo, es book tu revista Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? ¡Conmigo, Santiago de Chile! Vengo disparando luz Disparar Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? Listen to me Todo el que abusa y mata a mujeres Que duerme en la tumba y se acaban los deberes Y si no le gusta y no le conviene Saben que le digo que no la acer La luz del campo rompe la colonia Lidera de relato y tú tu zanahoria Y en mi hielo vasco a alguien de memoria Saca tu bandera y refiere tu historia Yo soy la familia que quitan su casa Yo soy palestina, yo soy de las masas Por eso revista, cursita, la base Y todos los fascistas Nueva de mi casa Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? ¡Conmigo, Santiago! Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? ¡Requina conmigo! Disparando vengo Disparando, llorando Yo vengo, yo vengo Disparando vengo Disparando, yo vengo Con mis sentimientos Disparando vengo A la una, dos, dos Y a la tres movimientos Disparando vengo Ay, yo vengo de Cuba Yo soy el intento ¡Conmigo! Disparando vengo Repita Pum, pum, pum cambio y entonces se llama así revolucionando el disco pero en directo yo siempre digo revolucionando en la península histérica vamos a ver Santiago Romeo sopa y pilla vamos vaya conmigo vamos Luis cambio cambio la vida cantando cambio la vida revolucionando como dice el mundo cambio la vida cantando cambio la vida revolucionando crisis, pobreza, basura, consumismo guerra, explotación, corrupción, cinismo discriminación, desigualdad, liberalismo como se llama capitalismo cambian el pensar y el sentir de la gente por el capital con esclavos sonrientes repiten, repiten, salvar la ganancia como en la guerra al soldado banquia banquia, banquia, se llama mi babá políticos robando a pena calidad la gente cabrea pidiendo condena aquí no pasan a borbón y cuentan cambio, 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 cambio la vida cantando cambio, la vida revolucionando cambio, cambio, cambio la vida cantando mira que rico pa que more cambio, la vida revolucionando defiende con orgullo España patriota gaviota y capullo te toman por idiota el 15M sí, pero algo complicado gana del melú la libertad es indignado el Cristo es Cristo el puro coracao santo tú lo has dicho con iglesia hemos topado el fútbol me gusta no te lo niego pero la coja de verdad se le llama a los mineros Estado corrupto feliz, arrogante culpan de la crisis a los inmigrantes te pisa, te roba te quita, te abulleta esa democracia no me representa cambio, cambio la vida cantando a mi gente de España ¿cómo dice? cambio, la vida revolucionando a mi Vallecas cambio, cambio la vida cantando la solidaridad cambio, la vida revolucionando bar de tesoreros bar, cenas especialidad Cholice y berenjena casa, cultura salud, educación con eso no se juega a la revolución pero dice un hermano que ríe de madera lo dice un cubano Dorlis Pineda directamente de casa de Juan Tralastra Santiago de Chile Abra, cadabra y ti bandera traigo mi lanza con mi hierba buena al norteamericano al que siempre te quita dale con tus manos la nave vietnamita castaño, castaño mandinga, mandinga y todo el que hace daño que se vaya pa' la pinga cambio, cambio la vida cantando pa' la pinga cambio, cambio la vida revolucionando como dice mi mundo cambio, cambio la vida cantando cambio, la vida revolucionando algo que no entiendo en el mundo del primero por tu cuacito vale más que un nombre sincero no te gusta Wikileaks sabes lo que digo que te ven por ahí con fuerza y sin miedo levántate y sube y si algo no entiende habla con la juve esa que avanza esa que avanza esa que avanza alfo un amigo alfo un perigo no temas, no temas la lucha está contigo escuchen, escuchen vecinos y vecinos pongan en su mente el mundo compartido hagamos los sueños abriendo camino que el pueblo unido jamás será vencido cambio, cambio la vida cantando jamás será vencido cambio, la vida revolucionando y como dice Santiago cambio, cambio la vida cantando jamás será vencido cambio, la vida revolucionando jamás será vencido esta es una canción que habla curiosamente del típico turista que va a Cuba que conoce al campesino cubano que ahí se llama Guajiro y el turista ve al Guajiro como un primitivo y el Guajiro ve al turista como un marciano se crea un contraste curioso hasta que un día un Guajiro quiere vestir como el turista tener coches casa, viajar hipotecarse por ejemplo muchas cosas de eso pero no viaja ni a Europa ni a Asia ni a la India ni a Australia viaja a Estados Unidos mira lo que le pasa a un Guajiro en New York esta canción se resume en dos frases todo lo que brilla no es oro y árbol que no lleva su raíz se queda inválido no es oro vamos allá a vivir en el a vivir en el a vivir en el lugar a vivir en el lugar a vivir en el lugar son Cuba vamos allá un cafecito mulato original de Matinga salía de la vaca con destino a la actualidad aterrizado en Nueva York buscando maravillas los grandes rascacielos y la chula al ilusinar por la calle transitando saltando de alegría olvidándose del campo de sus revistas y gallinas la vida se complicó cuando el tiempo no le daba para poder disfrutar todo lo que le gustaba y decía no entiendo esos arcoiris quienes saben por la noche de vernos rojos y amarillos que le dan paso a los coches ni tampoco esa forma de navegar tan extraña sin océano ni cabeota solo imagen controlada Ahora me voy a apuchar aquí Llegarse de su vida Incluso hasta los que llevan Las corussianρωcias Unos dicen que el sistema Otros dicen que la biblia Hay que irse a las gemelas que se fueron a la ruina No sé si son las gemelas del sistema o la vidria Pero lo que quiero es saber, coño, ¿dónde están mis gallinas? Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Hay como el traigo a mi longuidote, el caballo de mi vida Que yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Y a mi vez en la cancha, que de brisas se partían Que yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Hay como el traigo a mi longuidote, el caballo de mi madre me hacía Que yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Se me trasladaba, hasta el centro de la vida Y yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Y a mi vez en la cancha, donde yo reía, ese es el lugar de la vida Aguacate, yuca, maranda, marañón, calabaza, coco Amén Amén Banco, cacao Y repito, calabaza Y todo el mundo pa' su casa ¡Otra baza! ¡Eh, chavano! ¡Plat, plat! ¡Para Orly Pineda de Cuba! Bueno, contarles que estas transmisiones las iniciamos la semana pasada Junto al equipo con el que vamos a terminar presentando el video de la canción espiral Agradezco a Orly su simpatía, su hermandad, su música, hermano A la gente de muchas partes de Latinoamérica, escrito por ahí Saludo a Guillo Mosquera, cantautor de Guayaquil Uno de los destacados cantautores de esa ciudad De esa maravillosa y cálida ciudad a la que esperamos llegar alguna vez con nuestras canciones Junto a Orly, porque en septiembre del año pasado ya estuvimos cantando Por ahí Huellas Para Orly, que dejó Huellas en Santiago de Chile ¡Para Orly! ¡Para Orly! ¡Para Orly! ¡Para Orly! Brindo por esta oportunidad Tomo la guitarra en el proyecto Sobre todo lo que veo pasar, pasar No necesito bújula para empezar mi dirección Es el intento de llegar un poco más allá Que no me cueste decir Simplemente me acerco hacia ti Fuiste la sombra, luego el color Con un solo gesto te quedaste en mi interior Baby I love you Te quiero Porque dejaste Huellas Porque dejaste Huellas ¡Qué cosa! Dejaste Huellas Reinadas de la arena Porque dejaste Huellas Las piedras y su arena Como la estrella señera Que nos iluminó Testigo del amor que nos unió Y como lo maravilloso siempre termina en un avión Porque dejaste Huellas Rampas no en la arena Sino en lo básico de tu imaginación ¿Dónde dejaste la Huellas? Como un dolor de muerla en la boca de mi corazón ¿Por qué dejaste Huellas? Porque dejaste Huellas Regadas en la arena ¡Ay! Porque dejaste Huellas De Arica a Punta Arena Negra Hermosa Dejaste Huellas Porque dejaste Huellas Porque dejaste Huellas Porque dejaste Huellas Porque dejaste Huellas Las piedras y su arena Como la estrella señera Que nos iluminó Testigo del amor que nos unió Y como lo maravilloso siempre termina en un adiós Con la huella Para Bebé Y con la huella Para ti, para ti, para ti que estás escuchando por ahí Estamos en Santiago de Chile Ha sido un día lluvioso, con frío Agradecemos a todos los que han escrito sus mensajes A los que se han unido a esta transmisión Para nosotros esto es un desafío Para los cantautores estar conectándonos con Latinoamérica Es nuestra labor Un abrazo gente Nos vemos en una próxima transmisión La próxima semana Porque la vida No termina ahí donde muchos creen Eso No termina ahí donde muchos creen